En Roche, como en tantas otras organizaciones, la responsabilidad social corporativa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pasó de ser una actividad mucho más centrada en el voluntariado a un enfoque como el que tenemos actualmente mucho más holístico y mucho más integral. Todas nuestras acciones de responsabilidad social corporativa se enmarcan bajo el claim La Marca que Dejas y se enfocan en tres grandes pilares. El medio ambiente, las personas y el entorno, que en nuestro caso es el sistema sanitario en el que operamos. Estamos intentando que estos tres pilares sean las bases desde las cuales desarrollamos todo este concepto de responsabilidad social mucho más amplio y mucho más integrado. Podría citar, por ejemplo, no solo el hecho de nuestro compromiso con la reducción de la huella de carbono, sino acciones que estamos haciendo para favorecer un entorno laboral mucho más integrador o muchas acciones que tienen que ver con el bienestar de las personas y de tratar de devolver a ese entorno sanitario del que vivimos parte de lo que también recibimos de él. La sostenibilidad forma parte de la cultura del grupo Roche desde sus orígenes. Somos una empresa con un alto componente familiar y el cuidado por el medio ambiente, la preocupación por el entorno por el que operamos ha sido siempre una máxima que ha estado muy presente en nuestros 125 años de historia como compañía. En Roche Pharma estamos haciendo esta evolución, estamos cada vez integrando más estos conceptos y nuestro reto ahora para los próximos años es sobre todo que sea una integración no solo en la cultura de nuestros empleados y de nuestros compañeros, sino también en la manera de operar y que sea algo que surge desde el principio en todas las acciones en las que estamos involucrados o en todos los aspectos en los que participamos tanto en la vida social, como en la empresarial, como en nuestra propia vida como compañía, tanto interna como externamente. Y por eso el gran objetivo es que cale y penetre esta cultura, esta mentalidad en todos los eslabones de la cadena de la compañía, en todos los puestos, desde las de mayor responsabilidad hasta los de menor y en todas las distintas posiciones y funciones de la compañía. El anuario de corresponsables y la publicación corresponsables es un referente en el mundo de la responsabilidad social corporativa, en el mundo de la sostenibilidad empresarial y nosotros estamos hace tiempo vinculados a esta publicación porque nos identificamos totalmente en la manera en la que se defiende la sostenibilidad y la importancia de todos estos conceptos en el mundo económico y empresarial. No solo nos ha servido en este tiempo como plataforma para dar a conocer nuestras iniciativas y para llegar a públicos que a lo mejor no son los nuestros naturales, sino que nos sirve también para aprender de otras empresas, aprender de otros sectores e incorporar prácticas que a lo mejor desconocíamos. La verdad es que es muy destacable estar 20 años defendiendo temas que ahora son mucho más habituales, que están mucho más presentes en nuestro día a día, como son la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa. Corresponsables lo llevo haciendo 20 años y es admirable que haya llegado hasta aquí todo lo que ha aportado y estoy segura de que le quedan muchos años de éxito y de estar muy bien posicionado en este entorno de la sostenibilidad. Corresponsables, desde Roche Pharma os deseamos otros 20 años de muchos éxitos, de posicionamiento y sobre todo de seguir generando esta conciencia, esta cultura y esta mentalidad que es tan necesaria en el mundo de los negocios y en el mundo de la economía, de ser todos los socialmente responsables que podamos y todos los sostenibles y preocupados por nuestro entorno en el que vivimos.